¡Suscríbete al canal! Sin deuda y con las expensas al día Y usó a perpetuidad, ¿no? Cada parcela tiene capacidad para tres ataúdes O nueve unas con reducciones O dieciocho ceniceros con inhumaciones ¿Quién? Yo no soy ningún instrumento de Satanás, señor ¿Qué es lo que dice? Gastón de la Rua Es mi nombre No, no, de la Rua no De la Rua Sí, sí, es igual Pero no, no, no Nada que ver Yo nunca dije que usted se va a morir mañana, señor Simplemente le estoy diciendo Que cuando a usted le toque Usted va a necesitar una tumba, ¿no? ¿O qué prefiere? ¿Ir directo a la facultad de medicina? Hola Hola Ya me vas a venir a pedir un lugar para internarte Muerto El descanso El descanso se llama el cementerio El diseño está inspirado en los jardines de Babilonia Tiene que venir a visitarlo Una belleza Realmente dan ganas de quedarse a vivir Son 10 hectáreas Un césped por apratensis Textura fina, color intenso Una delicia Parece una cancha de golf Perfecto Hábrelo con su marido Y yo la llamo mañana para realizar una cita Sí Y cualquier duda No dude En llamarme Te entiendo ¿Cómo no te voy a entender? Si tenés una vida de mierda Obvio que te vas a abajonear así Ah, bueno Muchas gracias Sos un amigo Cuando quieras suicidarme Te llamo a ver si me ayudás Pero boludo ¿Vos no te das cuenta? Estás todo el tiempo conectado con la muerte Todo el día ¿Sabés lo mal que le haces eso a tu sistema? ¿Qué tiene que ver? Mirá Haceme el favor Aunque fuera dueño del cementerio Y estuviese conectado con la muerte todo el día No me jodaría ni un poco Eso es otra cosa Estoy hablando Estoy harto de sentirme Chato Cada uno diseña su propio destino, Gasti Es el principio básico de la vida Creamos nuestro aquí y ahora a cada momento Lo planeamos con la mente Y fluye el pensamiento Yo sé lo que te digo, vean ¿Qué te metiste en una secta? ¿Por? ¿Qué te haces el Buda? ¿Vos sos pelotudo? Ah, no, no, no Decime, a ver ¿De dónde sacaste esos conceptos tan elevados? ¿Qué? ¿Quién te los dijo? ¿El psicólogo? No ¿Quién? ¿Tu vieja? ¿Vas a seguir eliminándome? Deja que te explique Sí, no me lo decís Internet Ah, bueno, sí, claro ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, Internet ¿Qué? Internet me cambió la vida, Gastón Tenés que abrir un poco la cabeza Dejá de entrar un poco de luz Ese cerebro anciano que tenés Para saber que te va a ir mucho mejor Está bien, está bien Gracias, muchas gracias Mirá, tenés una vida de mierda Un trabajo de mierda Un matrimonio de mierda Lo único que haces Es hablar de parcela de cementerio, Gastón Todo el tiempo Toda la vida Y encima tenés una parcela Que se inunda ¿Por qué no me haces un favor? Pegate un tiro y usa la voz, ¿querés? De hecho, no te dije Que tengo un matrimonio de mierda Y el negocio de la parcela Lleva su tiempo No, no, no No es fácil hacer Y la que se inunda Ya la voy a vender Es tiempo, no Pero siempre te escuchas decir lo mismo Tiempo, tiempo Hace años que venimos jugando Y tiempo, tiempo, tiempo Todo el tiempo Hace años que venimos jugando Que ojete, ¿eh? ¿Dónde? Ahí Muy bien Ya, voy a volver en un minuto ¿Estás bien? Sí, sí Cansada de no gozar Cansada de que él se vaya primero Y no te espere No te preocupes más Ahora, con Orgasmotronic Vas a sentir el verdadero placer del sexo Si llamas antes de que termine este aviso Nuestros operadores te harán un 20% de descuento Orgasmotronic Ponele orgasmo a tu vida Orgasmotronic El placer que te estaba faltando Hoy estuve con la profesora de matemática de Alejandro Ajá Me dijo que se la lleva otra vez a marzo Eso quiere decir que tenemos otro verano más estudiando encerrados ¿Por qué no hablas con él? ¿Eh qué? ¿Qué es E? No te escuché ¿Y cómo me vas a escuchar? Si estás con los ojos prendidos al televisor, ¿eh? ¿Qué querés escuchar? Bueno, cortá las talias Mañana hablo ¿Acabaste? ¿Eh? ¿Es que? ¿Se acabaste? Si, obvio Vivo buscando algo que no existe Y estoy seguro que lo voy a encontrar Estoy seguro que lo voy a encontrar Ni un paso atrás Ni un paso atrás Es imposible volver Ni un paso atrás Ni un paso atrás Voy a pagar el precio Enseguida le estoy enviando las fotos de la parcela Son las que están marcadas a la derecha Pasando al sector J Sí 4.100 dólares Y esto incluye los gastos de papeleo, ¿no? Si tiene alguna duda No dude En llamarme Buenos días Estuviste floquito, ¿eh? ¿Cómo te temblaron las piernas? ¿Qué? ¿Tuviste jarana anoche? Oh, sí No se ve una jarana loquísima Hola ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Platón, un amigo Hola ¿Qué tal? Ella es Adriana y él es este... Javier Javier ¿Cómo estás? Qué colega que vos lo viste ¿No sabías que jugaban? Sí, sí Todas las semanas Todas las semanas juegan, qué bueno Che, arriba para volarnos a ver Dale, buenísimo Dale, dale, dale ¿Nos hablamos? Dale, buenísimo Chau 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 Qué linda está ella, ¿eh? Y no sabés lo que es desnuda ¿Qué? Nah 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 ¿Sí? Espectacular ¿Y cómo? ¿El tipo lo saludaste así como...? Sí, sí Sí ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde la conocés? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya hace un par de meses nos conocimos así en un club swingers Qué boludo, cómo me olvidé el nombre de Chaco ¿En un club qué? Swinger 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 Me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo, es un club swinger ¿Cómo no? Pero es que te volviste swinger ahora Y no te digas que internet me cambió la vida No te la puedo creer No Nah Nah Pero ¿y qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué loco? ¿Ese mundo, no? Sí ¿Eh? ¿Pero y...? ¿Y vos qué? ¿Vas y qué? ¿Y Pablita no sabe nada, no? O sea, vos y Pablita no hagamos... No, eh... Pablita viene conmigo ¿Qué? Que Pablita viene conmigo ¿Pablita qué? Que Pablita viene conmigo, boludo ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo ¿Cómo, Pablita? Sí No te la puedo creer Pero eso la... ¿Qué tiene de raro? Sí Me hizo más, nos hicimos swinger ¿Qué? ¿Nunca escuchaste esa palabra? No, sí, sí, no Sí, swinger Sí, swinger Sí, sí, lo escuché, obvio, ¿cómo lo escuchás? Sí, sí, sí Lo que pasa es que, no sé, me parece raro, qué sé yo, no ¿Qué? ¿Vos te aguantá que... Le estén dando a tu mujer ahí y vos mirando o qué? Sí, obvio, esa es la gracia No, vos estás mal, vos estás mal No te hagas el pelotudo ¿Eh? Abrí un poco la cabeza, modernizátele un toque Sí, 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 sí ¿Qué haces? ¿Querés dejar de moverte, Gastón? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Ese es el punto El punto es pasarla bien, Gastón Tomar el sexo como algo natural, ¿entendés? Pero, no, no, no entiendo Explícame, explícame cómo hacés ¿Cómo hacés? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo hacés? ¿Le están dando a tu mujer vos ahí mirando? ¿Qué, qué? Explícame lo vos Vos vas a poner todo en términos de Le están dando a tu mujer, se la cepillan, le dan matraca, le dan murra a la chancha Y así es muy difícil soltarse, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Si es todo lo mismo No, no es lo mismo, no es lo mismo Esto no es una movida porno, men Y tampoco es algo que se hace por plata Y tampoco se hace para atracarle a la mujer al vecino, no Es un estilo de vida Un espacio interno Una búsqueda, ¿entendés? Un camino diferente Una zona donde descubrir la sexualidad Conocerse a uno, conocer el otro De a dos De a tres De a cuatro En fin, el número no importa ¿Y cómo la convenciste a Paula? No, es que yo no la convencí Acá no se trata de convencer a alguien Nos charlamos Mira, nosotros sabíamos que cuando nuestro matrimonio se estaba yendo a la mierda Entonces había que hacer algo Hicimos terapia, nada Nos fuimos a viaje, nada Charlamos, ahí un rato Nos dimos cuenta que teníamos ganas de descubrir caminos nuevos Y bueno, nos animamos Vos me lo estás contando como si fuera muy fácil Yo tengo un matrimonio de mierda Para no era que vos no tenías un matrimonio de mierda No, no, no seas boludo Te estoy hablando en serio Te estoy diciendo Viste, no, no, no No entiendo Alguna traba tiene que haber No es normal ¿Y qué es normal? A ver, decime qué es normal, Castillo ¿Qué es normal? Hay muchas maneras de concebir las cosas, ¿entendés? Ya no hay una respuesta para cada pregunta Hay muchas Hay muchas Hay géneros sexuales que antes no existían ¿Entendés? Hay familias nuevas que nuestras abuelas Ni se hubiesen imaginado que existían El mundo cambió, macho El universo es dinámico ¿Entendés? Todo se mueve Sí Todo se mueve, sí Ya, ya lo creo, todo se mueve Bueno, está bien Yo... Si yo compro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué de qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo con la gente? ¿Se ubica gente? ¿Vas a un lugar? ¿Y qué sé yo? No sé Depende, depende de lo que quieras vos, Gastón ¿Qué sé yo? ¿Cómo depende de lo que quieras? ¿Qué sí? Podés empezar como un tercero con una pareja Podés sumar uno a tu pareja Podés sumar otra pareja ¿Entendés? Es lo que vos quieras Pero ¿y a vos no te... ¿No te importa que te esté cagando con otro, Paula? ¿Qué es? Es que no, boludo No me caga Ni yo la cago a ella No es que nos escondemos mutuamente Todo lo contrario Estamos juntos Cuando estamos con otra pareja Nos conectamos Nos miramos Nos divertimos un rato Y después cuando entramos entre nosotros Murra, bomba, bomba Estallan los planetas Así te quedas No sé, yo no sé Yo le llego a plantear esto a Natalia Incapaz de matarme Le pide el divorcio A ver, no, boludo Si vas a prejuzgar la respuesta del otro Así nunca te vas a animar a preguntar Y por ende Nunca vas a descubrir nada nuevo Animate, chiquilín Animate, haceme caso Tenés que ir un poquito más allá Un poquito que Un poquito que Bueno Y eso es una Una cuestión de previsión ¿Comprende? No porque pensemos Que nos vamos a morir mañana No, no Pero bueno, puede pasar ¿Qué cosas? No, que puede Digamos que de alguna manera Todos nos va a pasar Nos puede pasar No, no, sí Sí, no Va a pasar, claro Claro que va a pasar Pero yo no sé por qué A Horacio le molesta Este tipo de compra ¿Por qué, querido? Y yo, pero Lo quiero convencer ¿Qué mejor que nosotros Tengamos nuestras parcelitas Donde vamos a descansar Para siempre? Sí, sí Yo pienso lo mismo Yo pienso que La gente tiene reticencia ¿No? Enfrentar lo nuevo ¿No? Claro ¿Nuevo? Como... Sí, no, no Lo nuevo no Bueno En un punto sí Porque en realidad Hasta que uno no se muere Realmente no sabe Qué es lo que hay No es que ustedes Se vayan a morir mañana No, no No es eso No me malinterpreten No, por favor No Simplemente es como El temor que uno tiene ¿No? A enfrentar lo que no conoce ¿No? Puede ser la muerte Sí, sí Como puede ser Algo que a lo que uno Le tiene miedo ¿No? Pero la vida es tan larga Sí, sí ¿Ustedes cuánto hace Que están juntos? Eh, nosotros Que estamos casados 42 años ¿42 años casados? Ah ¿Nunca se separaron? No, nunca Nunca Tuvimos nuestros asuntos Como cualquiera Pero separarlos No ¿Qué tipo de asuntos? Asuntos Como 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 todos Asuntos No sé Ah No, disculpeme No, no, no No quiero parecer metido No, por favor No No Es simplemente No Saber que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hicieron? La vida El matrimonio Está en la rutinaria El día a día ¿Sabés qué pasa, mijo? No hay que atarse A las normas Puede creer Que nosotros Siempre Buscamos Cosas nuevas Yo creo Horacio Fuimos innovadores En nuestra época Decir la verdad ¿Qué tipo de cosas Nuevas? O sea Un nuevo camino Explorar la sexualidad De a dos De a tres De a cuatro ¿Eh? No Decía que Ustedes pueden poner Dos ataúdes Tres o cuatro Una cineraria Digamos Las parcelas Son de dos metros Por un metro Medio de ancho ¿No? Muy bien Sí Muy bien Hoy vi de nuevo A la profesora de Ale Se va mal Si no Hay vuelta atrás Igual Ah, ¿eh? Pero ¿Pudiste averiguar Lo de la vacante de su Para el año que viene? Ah, no Se me pasó No tuve ¿Pero qué te pasa, querido? Es llamar al jardín Y nada más Yo no me puedo ocupar De todo Ah, está bien Mañana lo hago Y de paso Averiguás lo de la matrícula ¿Eh? Porque en el jardincito Acá enfrente Me dijeron Que solo me cobran la cuota Bueno, está bien Ok Dale ¿Dale qué? Dale, ¿qué me querés preguntar? Nada ¿Por? Hace media hora Que estás pelotudeando Con las miguitas ¿Qué me querés decir? ¿Vos hablaste con Pablo Últimamente? Sí Hoy ¿Por qué? ¿A que faltó nada? No Nada nuevo ¿Pasó algo? No sabía que Están yendo a un club swinger Sí ¿Cómo que sabías? ¿Cómo que sabías? Y bueno, pero hablo todo ¿Qué te contó? Pero yo hablo todo con Paula ¿Cómo y? ¿Y? ¿Y qué? Nada No pensé que sabías ¿Me querés preguntar algo? Nada, nada ¿Por? No, nada ¿Me pareció? ¿Y qué pensás? Nada No, que pensás de ¿Qué? ¿De lo de Sí Nada Me parece algo asqueroso ¿Qué sé yo? Que cada uno haga lo que quiera Pero eso de que Un tipo esté mirando Como matraquear a tu mujer O compartir la cama Con otra pareja Me parece algo asqueroso Sí ¿O no? Asqueroso Ah Sí Totalmente de acuerdo Ah Yo le dije lo mismo a Diego ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Sí Están dando a tu mujer ¿Y vos qué? Adelante tuyo Le están dando ¿Qué haces? Me dan ganas de vomitar Sí, a mí también Ni en pedo, ¿eh? Ni en pedo Podría ser algo así No, no Yo tampoco Totalmente de acuerdo ¿Querés que probemos? ¿Vos querés? Sí, vos querés No es que me muera De ganas, pero Pensé que te parecía Algo asqueroso No Dejé que me daban ausias Que no quiere decir Que me parezca asqueroso Me parece algo No sé Algo Esperá ¿Vos dijiste Te parecía asqueroso? No, yo no dije Que me parecía asqueroso Yo dije que No sé Es un camino diferente Una zona para explorar La sexualidad Conocerse a uno mismo Al otro De a dos A tres A cuatro Bueno El número Lo de menos ¿No? ¿Querés que probemos? ¿Vos querés? Sí, vos querés Bueno, a ellos les fue bien ¿No? Bien Es poco Les fue espectacular Ahora está empezando A tener un hijo Y mirá que Paula Jamás quiso Nada con eso No, y Diego también Está muy cambiado Renovado Siempre de buen ánimo Total, si no va No va Sí Sí, no va No va Sí No va Sí, sí Estuve averiguando En internet Hay un club Por Banfield No sé Aparentemente Está bien Discreto No, no, no Me parece cómodo Con fotos También Te mandé un mail ¿Vos lo viste? Sí, sí, sí Lo vi, lo vi Lo que pasa es que Justo ahí Digo Ahí en este Establecimiento Me parece que concurre Demasiada gente ¿Ahí donde, mami? Dame un minutito Mi amor Es un pelotero Un pelotero que fuimos a ver Con tu papá ¿Sí? Para que vayas Uno nuevo Pero está lindo ¿Sí? Vos no te preocupes Vos focalizan tus pejitos Sí No sé Me parece que como Para arrancar Digo Para este comienzo Es un poco mucho No, bueno Puede ser Puede ser Lo que pasa es que ahí Tenés la ventaja Que, bueno, no sé Están ahí cara a cara ¿Viste? Si Y si no va No va Sí, ya sé Pero bueno No sé Tenemos otra opción Plan B Bueno, puedo llamar Puedo llamar Y ver Este, que Algunos de esos sitios Por ahí resulta más fácil hablar Ah, bueno, bueno Eso Me parece que está perfecto Digo, porque nos pueden Brindar como un mejor servicio ¿No? Una atención un poquito más personalizada Besito, amor Chao Sí, qué tal Quería probar un trío Algo suave Para ir empezando Con mi mujer Somos primerizos Más natural Gastón, más flojo Hola, sí, qué tal Soy Gastón de la Ruá ¿Quién carajo le importa Quién soy? Sí, ¿cómo te va? ¿Te llamo por el aviso? Que te vas a comprar Un auto, boludo Sí, sí ¿Me podés decir Cuáles son las condiciones Del servicio? Quiero ser un trío Y quiero saber Si hay un catálogo De gente O cómo, cómo, cómo Es el asunto Esto es una mierda ¿A qué hora te dijo que venía? Y tiene que estar por llegar ¿Será ese? ¿Qué? No sé, no sé Pasó No sé Voy a llamar a Nilda Para ver cómo están los chicos ¿Pero podés dejarles el teléfono? Hace 20 minutos Que dejamos a los chicos ¿Están bien? ¿Qué les puede pasar? Sí, tenés razón Tenés razón ¿Vendrá? ¿Pero no te contestó el mail? Sí, obvio Si no, no estaríamos acá, ¿no? Qué bueno Te dieron buenas referencias ¿Cómo referencias? Sí, Natalia, referencias Cuando pedís una cama Pedís referencias, ¿no? Ay, qué romántico ¿Vos estás segura De lo que te vas a hacer? No, no estoy segura ¿Cómo que no? Y no, Gastón No sé, nunca lo dices ¿Cómo voy a estar segura? ¿Vos estás tan seguro? No No, bueno, obvio que no Obvio que no Pero bueno, no, no Te vas a arrepentirme Te vas al camino ¿Y si te arrepentís vos, qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se va a enojar? No, bueno Si se enoja Se va a sacar Y bueno, por eso ¿Estás segura? Bueno, así no, ¿eh? Estás peor que una minita Qué lindo comentario Que te vas a hacer en este momento Amor Por favor, mírame Dale, mírame ¿Querés saber lo que pienso? Sí Que vos la vas a pasar bien Que yo la voy a pasar bomba Y que va a estar todo bien Tranquilo Sí, ¿no? Sí Olvídate Si es ese Va solo Hola ¿Gastón? ¿Eh? ¿Gastón? ¿Sos vos? ¿Pero cómo que te mandaste solo Y no me avisaste? Bueno, Diego Me dio cosas ¿Vos sabés qué, pelotudo? Si yo soy un experto en el tema Internet es como una caja de Pandora ¿Entendés? A veces encontrás cosas buenas Pero también te comés cada garrón Sí, sí Ya me di cuenta Sí Obvio que a Natalia no le gustó Y no hicimos nada Y bueno, igual, tranqui A los swingers nos pasan estas cosas ¿Ah, sí? Y sí, boludo ¿Vos te vas a acostar con alguien Que no te gusta? No, claro Mirá Internet podés encontrar Clubes con onda ¿Entendés? Pero es como ir a un supermercado Vas por la góndola Y le decís Ah, mirá Este me gusta Este sí Este no Oh, mirá Este que durito Este to fofito Opa, mirá El amigo ¿Entendés? Sí No, lo que pasa Es que si yo le digo a Natalia eso Viste El club le parece como muy expuesto Es como ¿Muy expuesto de qué, boludo? Si van todos a hacer lo mismo ahí Bueno, ¿qué? Finalmente estás criticando todo Si me cierro, ¿por qué me cierro? Si me abro, ¿por qué me abro? ¿Qué? ¿Cómo es? Tranquilizate Al final parece mi vieja Te quiero ayudar porque Viste No quiero que te comas los garrones Que yo me comí al principio Nada más Mónico, ¿y? ¿Cómo hago? ¿Qué quiere? No sé qué quiere Va, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Viste? ¿Qué se lo podemos conseguir? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿La parejita? Bueno, yo pensé En un hombre Porque pensé que, bueno Natalia Por eso se siente más cómoda ¿Un hombre? Vas a ver Mira, yo conozco a unos flacos Que tienen onda Y encima tienen todos los dientes ¿Viste? Dejá que yo te lo arreglo ¿Eh? Hola Mi nombre es Alberto Hola Alberto Tengo 53 años Divorciado Y adoro la poesía De Alejandra Pizarnik Y viajar a cualquier lado Lugar del mundo Que tenga playas nudistas Soy swinger Hace más de cinco ¿Quién es? ¿De la poesía de quién? No sé, no sé Y no muestra fotos ¿Y no? Debe ser un garrón seguro Bueno Otro Soy Marcos Amante de los tríos Bien Tengo buena onda Soy ser un roscado Hablamos Combinamos Nos vemos Y si nos gustamos Todo bien Bien Si no Por lo menos es Directo, simple ¿No? Sí Este puede ir ¿Cómo? Digo Si es como el de la foto Igual hay que tener cuidado Porque hoy con Photoshop Haces milagros Bueno No sé No sé No sé No sé ¿Qué decís? No sé Dale, dale Vamos Ya está, ¿eh? ¿Qué les parece el lugar? ¿Lindo? Divino No sé si sirvieron nada Bueno Y chicos, ¿hace cuánto se conocen ustedes? ¿Hace cuánto están casados? Eh, eh, bastante, sí ¿Por? No, para ir conociéndolos Para saber quiénes son No, no, no Nos conocemos hace mucho tiempo Pero Desde que nació nuestro Primer hijo Que, bueno, ahí Firmamos los papeles Guau Sí Guau, mucho tiempo Qué, qué bueno eso ¿Y vos qué tal? ¿Qué, qué? Casado, soltero ¿A qué te dedicas? Me tiraste tres misiles Puedo estar toda la noche contestándoles Pero soltero Hace mucho Porque tengo un laburo Que me lleva de acá para allá Y, bueno, no pude Entablar una relación estable Y enamorarme de alguien Pero bueno Vuelvo a repetir No, no porque yo no quiera No, claro Porque no te debe dar el tiempo, ¿no? Exactamente Voy de acá para allá Y no me da el tiempo Bueno, ¿vos sabés? Sí Sí, sí ¿Pero qué? ¿A qué te dedicas? Soy piloto comercial Guau, 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 guau Guau, guau Guau No te mojes Pero y No sé, ¿a dónde morás? ¿Dónde? Bueno Qué sé yo Generalmente Berlín Guau Sí Roma Shanghái Guau Sí, esos son los lugares que más me tocan Che, y ¿Es verdad todo eso de que De que hay historias entre los zapatas y los pilotos? Digo ¿A igual necesitan en la cabina? No, no, no Está bien, está bien Está todo bien Sí, sí Sí, lo hice Y mucho Guau Sí, pero tampoco es que estamos todo el tiempo de fiesta Verte, sí Bueno, igual ¿Por qué no, no? Igual todos vamos a terminar ahí Sí Si algo que te vengas en picada con el avión Te hagas mierda contra el suelo y no haya nada que buscar ¿No? Como negro Sí Bueno ¿Cómo seguimos? Vos sos el que sabe Acá, ¿no? Seguimos como venimos Vos sos el que nos va a dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Guau! ¡Ay, ay, sí, 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 sí! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Qué alegría que tengo! ¡La parcela es preciosa! ¿Viste la ubicación que tiene Horacio de sí? ¿Eh? Pero... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, mamá, mamá! ¿Qué más puedo pedir? ¿No, Horacio? No, porque yo digo, le cuento, mi hermana, ella tiene reuma. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, mamá, mamá! Tiene que estar cerca de la puerta. Mire, si no estaba cerca de la puerta, no la comprábamos, ¿no? ¡Ay, ay, ay, sí, sí, sí! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Señor de la Rua! De la Rua, de la Rua. ¿Algo de...? ¿Eh? Ah, no, 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 nada que ver. Sí, la escucho. Lo sé, digo, cuando usted disponga, cerramos el trato. ¿Qué trato? Ah, no, la parcela, claro. Sí, sí, por supuesto, no. Ya, ya, ya mismo, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pará, boludo, pará. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué anda con esa cara? Aflojar, relajar, no le pegas tener una pelotita. ¿Qué pasa? No tengo un mal día, ¿qué? ¿No puedo tener un mal día? Sí, está bien, pero bueno. Tengo que jugar siempre bien. Bueno, está bien. Mal día. Tengo un día de mierda, ¿eh? Una vida de mierda. ¿Qué? ¿No puedo tenerlo? ¿Vos sabés cómo acabamos viendo? ¿Vos sabés cómo le daba? ¿Vos sabés cómo le daba? Y yo tuve que estar ahí, viendo todo eso, ¿eh? ¿Vos tenés una idea de lo que yo tuve que padecer? Así le daba, pum, 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 pum. Guau, 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 guau. Veinticinco minutos por reloj, recloro a meter. No, no, una cosa, una cosa, una cosa que no, 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 no lo puedo creer. ¿Sabés cuándo yo hice esas cosas? ¿Sabés cuándo las hice? Pregúntame, ¿cuándo las hice? ¿Cuándo las hice? ¡Nunca las hice! Bueno, bueno, relajá. ¿Y qué? ¿Eso no te calentó? Sí, no me ve que estoy recaliente. Le quiero cortar la cabeza con una cuerda de piano. No, boludo, te pregunto si no te exitó verla a Natalia con otro tipo. ¿Cómo es que? ¿Cómo piensas? Es lo peor que tuve que padecer en mi vida, que es... Encima me mandaste un profesional. ¿Vos sabés lo que tiene ese muchacho? ¿Vos sabés lo...? No. Matafuego industrial, era una cosa... Hércules, era Hércules. Bueno. ¿Yo cómo vuelvo de esto ahora? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo de esto ahora? Bueno, bueno. Pero es que Natalia la pasó mal. Natalia se olvidó de que yo estaba ahí. Bueno, pará, fujá, gasto. Me parece que te estás haciendo una película que no es, ¿entendés? No, sí, no, sí. Garganta profunda es una película infantil, nada de lo que yo tuve que vivir. ¿Vos sos consciente de lo que yo padecí? ¿Vos lográs entender eso? Relajá, relajá. Mirá, la primera vez siempre pasa lo mismo. Pero después, una vez que te vas acostumbrando, ya le tomás el gustito. ¿Qué es la primera? ¿Fue la primera, la última y la única vez que voy a hacer eso? Una locura lo que yo tuve que vivir. No pude dormir toda la noche. No pude pegarme un solo ojo cuando se me abrió el ojo. Aparecía Natalia gozando con ese animal, con esa deformidad. Bueno, bueno, bueno. Tranquilízate, tranquilízate. Ya se te va a pasar. Dale, vamos que te invito a comer algo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien, mi amor? Ay, tuve una pesadilla horrible. Bueno, te voy a traer un vasito de agua, pues tranquilo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ya te ando. ¿Tú ando con quién? ¿Hasta ahora? Con la mamá de una compañerita de Sophie. ¿Me querés decir qué te pasa? Nada me pasa. ¿Qué me va a pasar? ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta, eh? ¿Eh? ¿Que estás todo el día esquivándome? No sé por qué te preocupás por mí ahora. Sos mi marido. Me tengo que preocupar. El otro día no se te veía tan preocupada. Vos estás así por lo de Marcos. ¿Qué? ¿Marcos? Marcos. Ahora resulta que se llama Marcos. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Lo nombrás por qué? ¿Porque son amigos? ¿Cómo querés que lo llames si se llama Marcos? Ah, y se ve que la pasaste tan bien que no podés parar de nombrarlo, ¿no? Bajá un cambio, ¿eh? La estás pifiando. Sí, ¿bajar un cambio de qué? No puedo bajar un cambio. No puedo. Qué mal. Te voy a hacer cosas que en todos estos años que te conozco no sabía que eras capaz de hacer. Pero ni sé de qué cosas me estás hablando, pero ni me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué querés que te las relate? Vos estás mal, ¿eh? Sí, claro que estoy mal. Estoy mal. Te estoy diciendo que estoy mal. Me parece que, no sé, que ese tipo te hizo sentir cosas que yo no te hice sentir en todos estos años juntos. Vos estás completamente loco. Pero ¿sabés una cosa? Es la primera vez desde que te conozco que me haces una escena de celos. Y si no fuera porque te estoy viendo que la estás pasando como el orto, me parecerías un poco tierno. Decime la verdad. ¿Te gustó? Sí, la pasé increíble. Pero ya está, mi amor, ya me olvidé. Tenés que relajar, ¿eh? Tenés que relajar. Miráme. Te voy a hacer el desayuno. Pero es tita. Usted no me dijo a mí que la parcela se inundaba. Me vendió la ubicación, me vendió el precio, me vendió el sol, me vendió todas las comodidades. ¿Y yo por qué me lo creí? Me lo creí porque era de dueño directo a quien yo le compraba. Ahora, ¿cómo hago con mi hermana? Es lo que yo pregunto. ¿Cuál es el reuma que tiene mi hermanora? Yo decía algo. ¿Cómo hago? No me puede visitar. Si yo la compré al entrar, ¿de por qué quería que viniera mi hermana a visitarme? No puede si está inundada. ¿Qué quiere que entre en canola, señora? Señora, es una parcela de cementerio, no es un piso en Puerto Madero. ¿Qué es lo que pretendía por esa plata? ¿Pileta, gimnasio, parrilla? Aparte, no sé para qué se preocupa tanto. Cuando uno de los dos se muera, el otro va a ir a visitarlo dos veces y después va a conseguir a alguien que lo consuele sin ningún problema. Todo ese verso del amor es una mentira, señora. Mire, y le voy a decir algo. De gracias que llegó hasta acá creyendo que tuvo un matrimonio feliz. Porque todos los matrimonios son una porquería, señora. Son una mentira. Y el amor también. Mire, ¿sabe qué? ¿Qué está diciendo? Tome. Ahí tiene su dinero. ¿Quiere que le diga algo, mijo? ¿Por qué no se hace ver? Mire que el que va a terminar usando esa parcela es usted. Acuérdese. Vamos, gracias. Todo pasa, pibe. Todo pasa. Hola. ¿Qué haces, Gus acá? ¿Qué haces, Gastón? ¿Y para qué querés una parcela? Para mí. No entiendo. ¿Qué pensás? ¿En matarte o algo por el estilo? No, no. No. Bueno, no. Lo que pasa es que me quedé pensando el otro día en lo que me habías dicho y esto que te dedicás. Y la verdad es que yo estoy solo, ¿entendés? Yo estoy solo posta. Y si yo no me ocupo de esto, no se va a ocupar nadie. No, pero ¿cómo que estás solo? O sea, explícame que sos un tipo que tiene un buen pasar, un buen trabajo. Tenés pinta, tenés, tenés, bueno. No me digas que vos también compraste eso, que vendo siempre. Pero que no sos piloto ni nada. No, 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 sí, sí, sí. Todo lo que les dije es verdad. Lo que no es cierto es que llegué acá por elección. ¿Entendés? Me dediqué a volar, a ganar horas, perdí a todos mis amigos, no tengo vida social, nunca conviví con nadie. Y el resto de... Bueno. Cuando me hice swinger, por lo menos, encontré una forma de conocer gente, de pasarla bien, de divertirme. Pero el resto es bastante patético, ¿entendés? Hace tiempo conocí a una chica de la que me enamoré, pero... con locura. Pero me abandonó, me dejó, me dejó por otro tipo. Bueno, seguro te debe haber pasado. Nos pasa a todos. Pero la diferencia entre el resto de la gente y yo es que yo me quedé estancado con ese amor. Yo me quedé, me quedé. No sé, no sé por qué te estoy contando esto. Debe ser porque me cayeron bien el otro día. Bueno, en realidad, lo que me pasó es que cuando estábamos en el momento, yo vi como ella te miraba a vos y como vos la mirabas a ella y me di cuenta de que yo nunca voy a tener eso, ¿entendés? Y que nunca lo tuve. Y me dio envidia. ¿Envidia? Sí, sí, envidia, pero sana. No, la envidia sana no existe, es admiración en todo caso. Bueno, bueno, eso, eso, admiración. Me di cuenta de que yo nunca lo tuve y no sé si lo voy a tener, ¿entendés? Eso, admiración. Pero no, no te preocupes, no, no. Vos tenés que mantener las esperanzas. Todo pasa, pibe, todo pasa. Tengo una parcela para vos que te va a encantar. Guau, guau. Bueno, la compro. ¿Qué pasó que me llamaste? ¿Te colgó Diego? No, no, nada que ver, no. Es que, nada. Tenía ganas de jugar con vos. Bueno, ¿a qué se debe ese honor? A que quería que saliéramos un poco de nuestra habitación. A que vendí una parcela que tenía clavada hace años. Y estuve pensando, digo, iba a cambiar el auto, pero pensé ¿no te gustaría que dejemos a los chicos con tu vieja y nos vayamos a algún lugar unos días? ¿Solo? Bueno, no, no, solo, no. No entiendo. ¿Qué te parece si probamos con una mujer? Ahora me toca a mí, ¿no? Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Te gusta la idea? Me encanta la idea. Ah, qué bueno. ¿Y dónde querés que vayamos? En el lugar de la de menos. Lo importante es que ven. Yo te abro, Bení. Gracias. No, no, no. No, no. ¿Y, Conce, qué hablaste? Estuve a punto de hablar, pero no... Te arrepentiste. ¿Qué pasa? Yo quería saber si hoy en día estarías dispuesto a... ¿Para qué quieres ser mamá? Juli y yo queremos tener un hijo y nos gustaría que tú fueras el... El donante. El donante. ¿Qué pasa? Con Vero vamos a tener un hijo. Me da miedo, es eso. ¿No puedo tener miedo alguna vez en la vida? Vine a comunicártelo porque es algo muy importante para mí. ¿Cómo te llena la cabeza, Tamina? ¿Cómo te llena la cabeza? Es impresionante. Yo pensé que ella era una hija de puta, pero la hija de puta sos vos. ¡Para! ¿Qué mierda te pasa? ¿Para qué querés tener un hijo? Es una decisión que tiene años. Verónica, mi vieja ya tiene un hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Señor!